¡Levanten los brazos! ¡Arriba hombres y mujeres! ¡Levanten la mano! ¡Levanten los bracitos! ¡Con la bendición del Señor! ¡Llegó el momento de presentar a nuestra Joquita Amorosa! ¡Vamos a gozar todo el mundo, señores! Un abrazo a toda la gente hermosa de Puno La gente maravillosa de San Pedro de Ichu La gente de San Pedro de Ichu, ¡Levanten la mano! La gente de Mazalera, ¡Arriba los brazos! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todo el público presente! ¡A toda la gente linda del sur del Perú ¡Mis amigos de Puno! ¡Cómo lo encantamos! ¡Cómo dice! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Mis amigos de Puno! ¡Arriba! ¡Tres, Tres, Tres! ¡Mis amigos de Puno! ¡Arriba! Bajo la luna te estoy Diciendo que tú me amabas Triste muy solamente Al ver que nunca llega ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡La mandita está arriba! ¡Como lo gozamos con toda la gente hermosa de Puno! ¡Felicidades, señora Norbita! Hoy en sus 50 años, con cariño ¡Señora Norbita! ¡Eso! ¡Feliz, feliz día! ¡Lebátele manos! ¡Vamos, dice! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Está alegrido, vamos! ¡Ahora! ¡Salta, que salta! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Salta, que salta! ¡Eh, eh! ¡Y lo cantamos arriba! ¡Vamos, dice! ¡Cántalo! ¡Ahora! Y me son seis de la mañana ¡Oye! Y yo te esperé toda la noche ¡Vamos, cantamos! ¡Arriba! ¡Bajo la lluvia, te fui! ¡Reyendo que tú me amabas! ¡Sí! 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 ¡Saltando, arriba! ¡Mueva, que mueva la cintura! ¡Mueva, que mueva la cadera! ¡Mueva, que mueva la cintura! ¡Eso, arriba! ¡Mueva, que mueva la cintura! ¡Celeros, arriba! ¡Eh, eh! ¡Lo pasas, arriba! ¡Sí, sí! ¡Celeros, arriba! ¡Eh, eh! ¡Cántalo! ¡Lo matamos, arriba! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! Si tú no le vas, mi hijita Socorro, a ver, no me iré Junto a la luna, te esperaré ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! Si tú no le vas, mi hijita Socorro, a ver, no me iré Junto a la luna, te esperaré ¡Arriba las manos, arriba la manita! ¡Arriba las manos, arriba la manita! ¡Arriba las manos, arriba la manita! ¡Y no vasos arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí! Señora Normita ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? Hoy es la quinceañera De la... ¡Claro! De la señora Normita, vamos ¡Cincuenta Abriles! ¡Vamos! ¡Ahora sí lo bailamos! ¡Sí! ¡Cómo lo gozamos, a ver, toda la gente hermosa de Luna! ¡Y esa alegría! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Arriba! ¿Dónde están mis amigos? ¡La gente más alegre! ¡Eso! ¡¿Dónde están la gente?! ¡Puno... ¡Samero Denicho! ¡Levanten los brazitos! ¡Arriba! ¡Levanten la mano! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¡Que viva la soltería! ¡Vamos! ¡Arriba solteros, arriba! ¡Arriba solteros, arriba! ¡Arriba solteros, arriba! ¡El Britney! ¡Sí, sí! ¡Con sabor! ¡Vamos, vamos! ¡Báinalo! ¡Aquí está solo para ustedes! ¡Otro tremendo éxito! ¡Con la voz y sentimiento! ¡De tu gotita amorosa! ¡Solidio, por favor, dale los teclados! ¡Bonita, por favor! ¡Arriba! ¡Y la palma, palmas arriba! ¡Y la abraza, abrazas arriba! ¡Y la palma, palmas arriba! ¡Oye! ¡Sigue, sigue! ¡Una vueltita sensual! ¡Otra vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Y cómo cantamos ahora! ¡Cómo la cantamos! ¡Arriba! ¿Por qué te sientes solo? ¡La chatea! ¡Mueva que mueva la cintura! ¡Y cómo vamos a gozar! ¡Es que amor esté contrabando! ¡No lo puedes negar! ¡Le dices que me miras, pero piensas en mí! ¡Tu amor esté contrabando! ¡No lo puedes negar! ¡Si nos vemos a esconder! ¡No lo puedes negar! ¡Levanten abracitos! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud amigos! ¡Tú ya sabes por qué nos vemos a escondidos! ¡Porque tu amor es prohibido! ¡Amor de contrabando! ¡Eso! Levanten esas manitas arriba, arriba Como decimos Y la palma, palmas arriba Y la abraza, abraza, arriba Y la palma, palmas arriba Arriba Una muertita sensual Otra muertita sensual Una muertita sensual Y lo cantamos ahora Báilalo San Pedro de Ichu ¿Por qué te sientes sol? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si no estoy contento ¿Será que con el fin? Me siento tan ansioso En vano yo espero Que a tu ser humano En vano yo espero Que a tu ser humano Toma que toma Tu cerveza Toma que toma Tu cervecita Toma que toma Tu cerveza Y esa luz Amor dice Es que amores de contrabando No lo puedes negar Tú me dices que me quieres Pero piensas que Sí Tu amor es de contrabando Tu amor es de contrabando Este amor es de contrabando No lo puedes negar Tú me dices que me quieres Pero piensas que me quieres Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos a escondidas Tú no sabes Como bailan las chicas solteras Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¿Dónde está la machita? Más salera Arriba la mano Esa alegría Este pasito la mujer Este pasito se baila así Este pasito se goza así Este pasito se baila así Arriba la mano La gente hermosa De Zambero de Ichu Arriba Puno Eso sí Vamos dale ¿Cómo hacemos? Arriba solteros Arriba Arriba solteros Arriba Arriba solteros Arriba Normita Hoy es su día Hoy todos los somos tuyos Eso ¿Dónde está la cerveza? La familia gana Winnie Qué bonito Arriba ¿Dónde están las cervecitas? Arriba, arriba Levanten las cervezas Todo el mundo Eso Ahora sí lo cantamos Hombres y mujeres Eso Vamos a gozar Todo el mundo Vamos con esa alegría ¿Dónde están Los Los invitados más alegres La señora Normita Felicidades Felicidades Normita Para su señor esposo Para sus queridísimos hijos Que viva el santo Sí o no, amigos Porque Arriba la mano Hoy es su único día Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Vuelvanse 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 Una vueltecita Vuelvanse Pasito por aquí Pasito por allá Una vueltecita Vuelvanse Y lo que vemos arriba Vamos, dice Tienes que te olvide, que te dejé en paz Que no brigue más tu vida, ahora que quieres te rir Gozar, bailar Ahora que pido lo mismo, que me vienes a salvar Que no brigue más mi vida, que ya todo se haga Como lo cantamos todos los dos Arriba con el amor y soy feliz Tengo tu amor y soy feliz Tengo tu amor y ya te olvide Corazones enamorados Gracias a Dios Ya te sacé de este corazoncito Ya te conredo en memoria Ahora soy feliz Gracias a Dios Que vive el amor, que vive el amor Amor Eso sí ¿Dónde están las parejitas enamoradas? Ahora están saliendo parejitas enamoradas Que vive el amor Eso sí Eso sí El día de hoy El día de hoy estamos contigo Normita Eso Están saliendo parejitas enamoradas Celebrando que sincuerlas abriles Qué bonito Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Saltando Arriba Saltando Arriba Y es que me olvidé Que te vengas en paz Que no tengas más mi vida Ahora te quieres ser mi amor Gozar, bailar Te vengas lo mismo Que no tengas más mi vida Y a todos se acabe Como cantan las mujeres, como dice Tengo tu amor y soy feliz Tengo tu amor aquí y acá Tengo tu amor y soy feliz Tengo tu amor y ya te olvide Muévete, 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 muévete Muévete, muévete Y el vasito, el vasito Como dice A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Como dice Tengo tu amor y soy feliz Tengo tu amor aquí En la derecha, a la derecha, a la derecha Más alegre Arregla Zapateadito, zapateadito Vamos, zapateamos, a ver cómo zapateamos Ese pastito Ahora Sigue, sigue Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Vamos Arregla, zapatea Zapatea, mami, zapatea Zapatea, mami, zapatea Zapatea, mami, zapatea Dale, mi amor, dale Dale como anoche Tú pa' los chulos, tú pa' los ya Si no puedes Pásame la voz Ahí voy Eso sí Seguimos Como dice Putichipo Tengo borracho, guaitita Yo sé que se la sabe esa canción, sí o no A Panamu Ajá ¿Cómo dice? Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba San Pedro de Hichos, vamos Sí, sí, sí Las palmitas arriba de todo el mundo Las palmitas arriba de todo el mundo Las palmitas arriba de todo el mundo ¿Cómo lo cantamos ahora? Y dice Y dice Uteche, puy, uteche, puy Es borracho, guaitita Escucha A Panamu, tapu, a Panamu, tapu, a Panamu, puy Saco largo, guaitita Escucha Y dice Manaya, 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 muna, galuich ¿Cómo dice? Ustedes, a ver Manaya, 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 muna, galuich Que te gusta, churiquita Ajá Niche, puy, uteche, puy Carina Lavado, escucha A Panamu, a Panamu, a Panamu, puy Escucha Dice Manaya, manaya, muna, galuich Arpa, churiquita Manaya, manaya, muna, galuich Tabla, chiqui, guagua, guaitita Ajá Ya tú sabes ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde está? Mis amigos de San Pedro de Dicho Bailen, gocen Normita Felicidades, Normita ¡Arriba! Saltando ¡Arriba! Saltando ¡Arriba! Saltando ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, vale! ¡Amance! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! Lo cantamos ahora, dice ¡Arriba! Uteche, puy, uteche, puy Sánchez, carina ¡Ay, y, 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 y Aplausa, puy, aplausa ¡Ah, duoy salúr! ¡Cuento que pbe, hua, hua, hua guita ¡Ay, dice! ¡Nada, mada, ya mudá, ya mudá, ya renowned visual! ¡Sanchez, carina ¡F buzz! Cuento que te guaua y quita Manaya, manaya, munaya, nicho Arpa, chaca, guaua y quita Manaya, manaya, munaya, nicho Champa, huma, guaua y quita Ahora, eso Apagando, ¿eh? Cuteche Ay, mira Sacolano, guaua y quita ¿Qué hice las mujeres? A ver, ¿qué hice las mujeres? San Pedro de Lichu Eso ¿Cómo cantamos? Otra vez Sí, dice Ay, mira, ya no voy a parar Manaya, munata, huacho Ay, mira, ya no voy a parar Manaya, munata, huacho Manaya, munata, huacho Así, eso, dale, dale ¿Y la zapateadita? ¿Cómo pasamos? Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Arriba, arriba Dale, dale Eso ¿Cómo se toma el San Pedro de Hichu? ¿Dónde está? Ahí está la torre de cerveza Vamos, vamos Sírvete lleno, lleno Sírvete lleno, lleno Sírvete lleno, lleno Arriba Eso La gente buena De dos, uno Eso Vamos, vamos Que siga bailando Que siga gozando Que siga bailando Para que se quede la vida Vamos Eso Uno se va, otro viene Sí o no Arriba Goza, 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 goza Eso, eso Así, así Eso, eso Así, así Eso, eso Así, así Báilalo Arriba Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo pasan las mujeres Mira cómo bailan las mujeres Arriba Ah, sí, sí Bien gozaditos Vamos, vamos Ok, ok Te vas a un alto Nada más Te vas a un apelito A ver Ok, señoras y señores El día de hoy El homenaje muy especial para la Norma Ahí están las cervecitas en este momento Este es el especial saludo Congratulaciones para Norma Ahí están las cervecitas Que sigan las cervecitas En este momento tenemos el especial Muy cariño especial De todos De los familiares De todos los compadres De todos los primos El día de hoy Compadernos de trabajo Que están saludando en este momento Con la Norma El día de hoy Junto con sus hijos Junto con sus hijas Señor hoy Muchas felicidades En el escenario Joyita Morosa Allá está el especial saludo Allá están las cervecitas Venidos hoy Seguimos ¡Vamos, chicas! Saludos Saludos Aferrado un vaso de cerveza El único refugio Señora Normita Felicidades Hoy todo es tuyo Salud, salud Cervecita mía Solo tú sabes Cuando la quise esta mujer ¿Cómo dice? Muévete Arriba 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 Soteritos Sí ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Cómo dice? Cántalo Arriba Yo no puedo entender por qué estoy sola Recomiendo en las copas de cerveza La copa de la carne y lloré en mi mesa Y yo llorando junto a tu casa ¡Díselo! Lloraré tomando cerveza Recomiendo en la que tengo Sírbame una copa llena Y el resto nada le lloré Y lloraré tomando cerveza Recomiendo en la que tengo Sírbame una copa llena Y el resto nada me importa ¡Cheleros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cheleros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cheleros arriba! ¡Eh! ¡Eh! Y dice Vamos, vamos 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 Arriba San Pedro de Ichu Vamos, dice Lloraré tomando cerveza Recomiendo en la que tengo Sírbame una copa llena Feliz Feliz 350 aniversario Puno Puno Estaba aniversario Puno Estaba aniversario Eso 350 aniversario Puno Dónde 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 Esa Sírbame una copa llena Seguimos Vamos, dice Pide esta canción para ustedes En la voz de tu cochita Amorosa ¡Levanten las manos arriba, arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Qué rico! ¡Un, dos, andando, salgando! ¡Esa vuelta, la vuelta sensual! ¡Un, dos, andando, salgando! ¡Esa vuelta, la vuelta sensual! ¡Lo cantamos arriba, dice! No, no, no No sabes cuándo te quiero No, no, no Te imaginas cuándo te amo Cuando te canto tomando ¡Se hagan el pecho! Sin ti en esta vida ¡Agrada en el mundo! ¡Corpeando tu mambo! ¡Angustiada en el mundo! Sin ti en esta vida ¡Agrada en el mundo! ¡Agrada en el mundo! ¡¿Cómo dicen? ¡¿Cómo las cantamos?! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¿Qué será? Te vas, te vas, te vas Sin mirar Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será? Te vas, te vas, te vas Sin mirar ¡Agrada en el mundo! ¡Agrada en el mundo! Mano, mano arriba, mano arriba Un, dos, andando, saltando Esa vuelta, la vuelta sensual Un, dos, andando, saltando Esa vuelta, la vuelta sensual Lo cantamos No, no, no sabes cuánto te quiere No, no, no imaginas cuánto te ha Arriba 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 Como lo cantamos Ahora sí lo bailamos Ahora, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Como dice Y de más, de más, de más, que se va Te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás ¡Eso! ¡Vamos, Puno! ¡Arriba San Pedro de Hichu! ¡Gosa, goza! ¡Arriba la alegría! ¡Ariba los vasos! ¡La machita más alegre! ¡Vamos! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Eso! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba! ¡No olvides! ¡No muevelos, no muevelos! ¡No se pasen a moverlos, no muevelos! ¡No se pasen a moverlos, no muevelos! ¡Ale, dale! ¡De aquí, pa allá! ¡De aquí, pa allá! ¡De aquí, pa allá! ¡Sí! ¡Con sabor! ¡Arriba, arriba! ¡Se cansan los tíbanos! ¡Se cansan los tíbanos! ¡Vámonos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten la mano! ¡La manitos arriba a todo el mundo! 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 ¡Rico! ¡Felicidades a la señora Norbita! ¡Hoy día la señora Norbita está botando la casa por la ventana! Están todos sus familiares, sus hijos, su señor esposo ¡Eso! ¡Gracias también por la invitación el día de hoy! ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, quiero conocerlas ¡Ajá! ¿Hay mujeres solteras o no? ¡Levanten la mano! ¡Por supuesto! ¡Por lo tanto somos solteros, sí o no! ¡Solteros y solteras, sí o no! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Ahora sí, señores! ¡Lo bailamos y gozamos! ¡Con este estilo musical! ¡Con la gente hermosa de Puno! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Más arriba, señor! ¡Una vuelvecita, eh! ¡Otra vuelvecita, sí! ¡Una vuelvecita, eh! ¡Cómo lo cantamos ahora, dice! ¡Cómo lo cantamos! Porque me enamoré de ti Si tú no me amas Tu traición partió a mi corazón Porque eres de sí ¡Dime por qué! Porque me enamoré de ti ¡Arriba, arriba! Tú no me amas Tu traición partió a mi corazón Porque eres de sí ¡Dime por qué! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! El amor se paga con amor ¡Arriba, arriba! ¡Ahí al fondo la torre de cerveza! ¡Felicidades, señora Normita! ¡Hoy ya está botando la casa por la ventana! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Más arriba! ¡Eso! ¡Una muertecita! ¡Eso! ¡Otra muertecita! ¡Sí! ¡Una muertecita! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo lo cantamos, eh? ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Cántalo he dicho! ¡Otra muertecita! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Kantalo! ¡Salud! Ahora sí lo cantamos Mi corazón está en él, mi corazón se aclame a estar Por tu culpa adicione, pero algún día lo pagas Mi corazón está en él, mi corazón se aclame a estar Por tu culpa adicione, pero algún día lo pagas Todo mal que se hace en esta vida Todo se paga Ojo por ojo Diento por rique Cachito por cachito Eso lo vas a pagar Por jugador ¡Eso! ¡Dale, dale! Ahora sí que bailamos las mujeres Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Eso es pastito! ¡Vamos, dale! ¡Levanten las cervezas a ver las chicas! ¡Levanten las chelitas! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Cheleros arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Cheleros arriba! ¡Sí, sí! ¡Cheleros arriba! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue gozando! ¡Lo bonito! ¡Arriba la alegría! ¡Vamos! ¡Zapatíadito, mamá! ¡Zapatíadito! ¡Zapatíadito! ¡Eso, sí! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapatíadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapatíadito! ¡Zapatíadito! ¡Pisa, pisa! ¡Cómo dice! ¡Aquí estás! ¡Comprendente éxito! ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Sin conocerte bien! ¡Sin saberte bien! ¡Por qué precisamente de ti! ¡Saldando, saldando! ¡Eh, eh! ¡Saldá que saldá! ¡Sí, sí! ¡Saldando, saldando! ¡Eh, eh! ¡Arriba la mujer! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Lo cantamos ahora, dice! ¡Toma, dice! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, viajole! ¿Por qué me enamoré? ¡Me enamoré, por qué me enamoré! ¡Por qué me enamoré? ¡Me enamoré! ¡Por qué me enamoré! Tal vez tienes por ti, pero de ti me enamoré Eso, sí, báilalo Posiblemente de ti, de ti me enamoré ¿Por qué precisamente de ti? ¿Por qué? Ay, mi vida ¡Saldando, saldando! ¡Eh, eh! ¡Saldan que saldán! ¡Sí, sí! ¡Saldando, saldando! ¡Eh, eh! ¡Arriba esa alegría! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Báilalo! ¿Y cómo dice? ¡Arriba! Me enamoré, por qué de ti me enamoré Dime ilusión, ¿por qué? Dime ilusión Escúchame Si no, no se te regalé, por qué me necesito Tal vez tienes por ti, pero de ti me enamoré Si no, no se te regalé, por qué me necesito Tal vez tienes por ti, pero de ti me enamoré ¡Eso! ¡Arriba! Me siento mi chalito, lucharé Por tu amor Tiene el momento en mis brazos Y a besarte con amor Me siento mi chalito, lucharé Por tu amor Me siento el momento en mis brazos Y a besarte con amor Arriba las chalitas, arriba Arriba las chalitas, arriba Arriba las chalitas, arriba Arriba la masa, dale, dale ¿Cómo se toma el zampero de Ichu? Sírvete y lleno, semilladito Sí, sí, sí Una vueltecita, otra vueltecita, sí Una vueltecita, sí Sigue, sí ¿Para qué se quiere la vida? Arriba, arriba Eso ¿Quién está ganando los hombres o las mujeres? Dale, dale Ahora Eso Mira cómo zapatean las mujeres A ver, bien zapateadito En esa vueltecita Sí Arriba, arriba Vamos a gozar más, señores Eso Vamos a caminar La gente más alegre Porque la fiesta no debe parar La música no debe parar el día de hoy, sí o no Normita Felicidades, madrecita linda Que Dios derrame muchas bendiciones ¿Ya? Hacia tu familia Hacia tus grandes amistades, por supuesto Dale, nadie me dice salud Todos toman solitos Ay, ay, ay ¡Sanpera de Hichu! Qué bonita, Sanpera de Hichu Eso sí, vamos, dale Qué bonita, gollita, amorosa Hermosa como siempre, ¿no? Felicidades, felicidades Eso ¿Lo están disfrutando, sí o no? Que sí Que no Que sí, que sí, que sí El día de hoy, buen provecho Ahí está con las chelitas Cervecitas Estamos en cumpleaños De la señora Norma En este momento Que está recibiendo sus cajitas de cerveza En la familia ha venido Arda la labor De los hijos Y los ahijados Todos el día de hoy Muchas felicidades Para la familia Que llega en estos instantes Muchas felicidades También para Norbita Junto con sus hijos Junto con sus hijos El día de hoy Muchas felicidades Seguimos con la música Ya se vienen los puntos del amor En el escenario Seguimos, joyita, por favor Eso, muchísimas gracias Continuamos Vamos con esta canción, ahora sí Vamos, chicos Para ti En la variación Se encuentra el gusto Ajá Rigo Y ahora sí Lo gozamos Todo el mundo Salud, salud Qué hermosos recuerdos Para ti, Junto Los gozitos arriba Rigo Sobre todo Para todos los Chovercitos Los reyes, reyes De las curvas Y los baches Y la mano está arriba La mano está arriba La mano está arriba Yo soy tu follita amorosa Ya lo sabes Sabrosura, sabrosura, sabrosura Vamos a cantar más arriba, dice Chovercitos Escúchalo 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 Para que quiero la vida Hay un amor Si tu amor de mí se arrebe Arriba las chelitas, arriba Arriba las chelitas, arriba Arriba las chelitas, arriba A uno Y eso Pasa o no pasa Salud, señores Salud Arriba las chelitas, arriba Arriba las chelitas, arriba ¡Ajá! Y eso ¡Y eso ¿Qué sabes? Y las manos, arriba ¡Y! ¡Y! La manos, arriba ¡Y! ¡Y! La manos, arriba ¡Y! ¡Arriba las chelitas! ¡Toma! ¡Gracias, monomigas de cervecita! Arriba las chelitas, arriba Arriba las chelitas, arriba ¡Vamos, dice! ¡Ándalo! Yo fuese tu carretero Llévame, llévame lejos Siempre me desespero Si la llamo y no vengo Dice que no me pierde Mi cuenta no me ama Para que quiero la vida Si tu amor de mí se olvidó Arriba las cervezas, todos apuntados Los gocitos arriba Saludecitos, saludecitos Ahora Ven mi chorrito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Ven mi chorrito Si estás solito Te necesito Ven mi amorcito Arriba Eso sí Para ti Para ti con amor Eso Vamos gozando Karina, la mano Arriba, arriba Arriba Eso Muévanse 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 todos Vamos a gozar Vamos a bailar Para popular chama Ajá Chido Vamos Sí Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, arriba La palmita para arriba Para arriba Para arriba Rico Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Lo gané Con mi lanche de gantar Busco una perteneja Para llevarla a mi amado No sabes cuándo de aquí Cántalo Para llevarla a mi amado No sabes cuándo de aquí Otra vez Dice Busco una isla en mi car Busco una isla en mi car Un chica Dame una perteneja Para llevarla a mi amado Un chica Dame una perteneja Para llevarla a mi amado Hola, manos Arriba Todo el mundo Hola, manos Arriba Todo el mundo Hola, manos Arriba Todo el mundo Santiago Cutipa Eso Ale, barri Arriba Y dice Vamos Y dice Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existe Vamos Y dice Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existe Toma tu chela Toma Toma tu chela Toma, 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 sabrosura, sabrosura, sabrosura Bueno, bueno, la gente más alegre, arriba la mano Arriba las masas, salud, salud, señora Normita, estamos dando la casa por la ventana Felicidades, felicidades mi amor, eso Y aquí está, tu joyita amorosa Para ti con amor Para que lo goza el Perú Con ese sentimiento, dale Eso Eso, sí Llegó Basilio Arriba, Safero de Bichu, Basilio La gente va a salir, arriba la mano María Catanta Dale, dale A gozar dos Vamos a decirlo Palma, palma, palma hacia arriba Palma, palma, palma hacia arriba Las palmitas para arriba, para arriba, para arriba Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo Lo ganamos todos y de sol Con mi lanche de natal Fuestra una perre de mi corazón Para llevarle a mi amor No sabes cuánto de aquí es Otrita Para llevarle a mi amor No sabes cuánto de aquí es Busco una isla y nada Al fondo del mar Patearé Con cidadán y una perla Para llevarle a mi amor Con cidadán y una perla Para llevarle a mi amor Cheleros arriba Hey, hey, cheleros arriba Hey, hey, cheleros arriba Hey, hey Toma, toma Sí, sí, sí Ay, señorita, ¿cuánto te quiero? Gracias a usted, amiga Gracias a usted, sí, sí, sí Arriba Ay, señorita, ¿cuánto te quiero? Gracias a usted, amiga Por eso no existe Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva el amuelo La cintura, la cintura Ay, señorita, ¿cuánto te quiero? Mueva, no, 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 no ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Todo el mundo! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten la mano! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta hoy llegó esta relación! ¡Eso! ¡Vamos con esta canción que dice! ¡Continamos! ¡Dale! ¡Vamos ahora! Solo para ustedes, señores Viene esta tremenda canción ¡Para toda la gente hermosa de San Pedro de Ichu! ¡La gente de Puno! ¿Dónde están los vasos? ¡Arriba! ¿De Santo Pablo sí o no? ¿Ah? ¿Hay cerveza o no hay cerveza, Basilio? ¡Arriba esos vasitos! ¡Arriba! ¡Y María Tananta! ¡Qué bonito! Y sigue llegando el cariño para la señora Normita ¡Felicidades! ¡Manicita linda! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos con esta canción que dice! ¡Ahora! ¡Arriba los vasos! ¡Solo para ustedes, señoras y señores! ¡Viene ya! ¡Eso! ¡Este exitazo! ¡Ya está en tu corazón, Perú! ¡Es tu coñita amorosa! ¡Es otra cosa! ¡Solo para ustedes! ¡Salud! ¡Sírvete lleno, mamá! ¡Sírvete lleno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Santiago Gutimba! ¡El primer vaso! ¡Quítale la bronda! ¡Eso! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba esa alegría! ¡Gracias! ¡Pero sin llorar, por favor! ¡Sin llorar! ¡Eso! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Más arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Como lo cantamos! Dilo, dilo Traicionera Escuchalo Como la cantamos Dilo, dilo Si no quieres volver No voy a rojar De la rueda De que se me lucha Si no me corresponde Es mejor resignarnos Y decirles adiós Adiós, amor Adiós, amor Hasta aquí esa relación Todo inicio tiene su final Ya no podemos tú y yo Lo que no nace no crece Eso Esa es la bonitita, ¿verdad, coñita? Álvaro, vasos ¿Cómo dice? María Tananta Así, así comenzamos ¿Cómo vamos a terminar? Estamos con la torre de cerveza Nosotros ya estamos acostumbrados Semilladitas, señoras Semilladitas Simblondas, simblondas Ya tú sabes, ya tú sabes Arriba, arriba Y dice La palma, arriba Los brazos, arriba La palma, arriba Más arriba, más arriba Más arriba, y arriba, y arriba Más arriba, más arriba Cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Voy a confesarte Porque ya no quiero Ahora escucha Regresar contigo No quiero No vayas de la fe Ya no Eres orgullosa Manidosa Y muy caprichosa Interesada Haces lo que quieres Mantenida Como dice A ver las chicas Escucha Dilo, dilo Arriba las cervezas Arriba las bolsas Arriba las cheltitas Salud, salud Salud Si eres chelero Levanta tu botella Si eres cervecero Levanta tu cervecita Como cantamos todos Como sigas mirando Y algo te lo perdí Si tú quieres volver No voy a rogar Desde arriba Desde siempre Lucha Si no me gusta Dímelo Es mejor Reciblarlo Y decirnos Adiós Eso Esta vez te digo Adiós Chiquita Dale, dale Ya no hay marcha Atrás Así Vamos a plantear A las mujeres A ver Ese pasito Chicas Sigue, sigue Eso Vamos, vamos Cheleros Arriba Cheleros Arriba Cheleros Arriba Arriba Las cervezas Salud Salud Arriba Las cervezas Salud 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 Sí Sí Qué bonito Que vive el santo Y feliz aniversario Puno 350 años Puno Esta de aniversario Esta de aniversario San Pedro de Hichu Están tomando Si uno pasa Uno pasa Dónde están las cervecitas Hay cariño No hay cariño Dale Dónde están las cervezas A ver, arriba Eso La gente chelera Arriba, arriba Las cervecitas Miren Mira cómo toman las mujeres A ver, arriba, arriba Ahí está Arriba, arriba Las cervecitas El abrazo para La señora Normita Con mucho cariño Dale Que hoy día está de cumpleaños Está botando la casa Por la ventana Eso Vamos con la ventana Siete veces Y ahora sí, señores Vamos a agrandarnos Feliz aniversario Puno 350 años Aniversario 350 años Creación política Puno Vamos arriba Sin tu cariño Sin tu amor Yo no podría más Miren Triste su vida Si no está Por deborarte De luchar Sin tu cariño Sin tu amor Yo no podría más Miren Triste su vida Si no está Por deborarte De luchar Como la cantamos Dice Lucharé Lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste De a mí Pero al final Serás mí Lucharé Lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste De a mí Pero al final Serás mí Hace lo que pase Porque te quiero Porque te amo Mi vida Salud por ellas Salud por ellas Salud por ellas Por ellas La botella Por esa Por esa La cerveza Arriba Para las chicas hermosas De Puno Lo cantamos Ahora dice Sin tu cariño Sin tu amor Yo no podría más Miren Estas mi vida Se muestran Por deborarte Yo lucharé Sin tu cariño Sin tu amor Yo no podría más Miren Estas mi vida Se muestran Por deborarte Yo lucharé Ahora Arriba Lucharé Lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final Será así Lucharé 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 Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final Pero al final Será así Así Eso sí Dale Así Vamos gozando con brosa Arriba Que sigas Que sigas tomando Que sigas tomando Que sigas tomando Que sigas tomando Que sigas Lo cantamos Porque te quiero De verdad Porque yo te amo De verdad Triste es mi vida Sin esta Por ti Por ti Por ti Yo lucharé Porque te quiero De verdad Porque yo te amo De verdad Triste es mi vida Sin esta Por ti Y por ti Yo lucharé Y ahora Y ahora sí La zapateadita Como zapateamos A ver Como zapateamos Vamos vamos Dice Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Vamos 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 zapatea Mira gente hermosa De Puno Arriba Eso Hoy estamos Aniversario Puno Dale, dale Mira como baila Normita Mira como goza Normita Mira como baila Normita Esto es mi vida Con el resto mentira Vamos Normita Dale, dale La cintura La cadera Los sombritos Si no hay cintura Vamos con la cabecita La cabecita De aquí pa' allá De aquí pa' allá Eso Búscalo, búscalo Seguimos ¡Arriba! Mamita Mamita linda Te quiero Viejita linda Te amo Solo a ti Mamita 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 linda Te quiero Viejita linda Te amo Y dice Y dice Tú eres mi luna Tú eres mi estrella Tú eres la rosa Más hermosa Tú eres Todo para mí ¡Díselo! Tú eres mi luna Tú eres mi estrella Tú eres la rosa Más hermosa Tú eres Todo para mí Eso Eso Mamita Cuánto te quiero Cuánto te amo Arriba Sigue, sigue Eso Para todas las madres Porque madre es una sola Como ella ninguna Lo cantamos Para ti, madre querida Para ti, madre dorada Y las mamitas de puno Lo cantamos Lo cantamos Arriba Dice Mamita Mamita linda Te quiero Viejita linda Te amo Mamita Mamita linda Te quiero Viejita linda Te amo Solo a ti Mamita Vamos Tú eres mi luna Tú eres mi estrella Tú eres la rosa Más hermosa Tú eres Todo para mí Jodicitita Madrecita Tú eres mi luna Tú eres mi estrella Tú eres la rosa Más hermosa Tú eres Todo para mí ¡Listo! ¡Arriba! Para la señora Normita ¡Qué bonito! Normita señora Normita Con bastante cariño No vamos con esta canción No vamos Se vienen los puntos Del amor ¡Esto! ¡Ahora! Celebrando de pasadita ya El gran aniversario De Puno 350 años De creación política Puno Lo cantamos Vamos Dice ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! Sale el sol Se va a tomar Sale la luna Se va a tomar Que será que está Vivir Tan perdida En esta fiesta Tan perdida En esta fiesta Vamos Dice Sale el sol Se va a tomar Sale la luna Se va a chupar Que será que está Borracha Tan perdida En esta fiesta Tan perdida En esta fiesta ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir arriba En la mano! ¡Lo vas hacia arriba! ¡Lo vas hacia arriba! ¡Ahora te hago cutipa! ¡Sale el sol! ¡Ahora! 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 Sale el sol Se va a tomar Sale la luna Se va a tomar Que será Esta fiesta Tan perdida En esta fiesta Tan perdida En esta fiesta Sale el sol Se va a tomar Sale la luna Se va a tomar Que será Esta fiesta Tan perdida En esta fiesta Tan perdida En esta fiesta ¡Eso! ¡Vamos, dale! ¡Arriba! Si, si, chalito lindo Si, si, tú eres mi amor Contigo me están celando Contigo me casaré Si, 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 chalito lindo Si, si, tú eres mi amor Contigo me están celando Contigo me casaré ¡Ah! Salud, joyita Por aquí, por favor Muchísimas gracias Salud, cha Arriba, arriba, arriba ¡Arriba esa alegría! ¡Arriba la cervecita! ¿Y están? ¡Mírese! Ahí estamos Muchísimas gracias De todas las marcas Todos los gustos Que lo pases De lo mejor Hoy todo es tuyo Muchas felicidades En nombre de la agrupación Joya Luz Amiga joyita amorosa Muchísimas gracias Se viene la agrupación Los puntos del amor ¡Los vamos! Gracias, Fonsi ¡Eso! Mil gracias Y que Dios me lo bendiga Una vez más A cada uno de ustedes ¡Gracias, vamos! Gracias, señores Nos despedimos Gracias, Salmero de Ichu La señora Gornita Muchas felicidades Nos vamos bailando Nos vamos gozando Gracias a ustedes, señores Nos despedimos ¡Chao! 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 ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Gracias, señores Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes ¡Los dejamos en buenas manos ¡Ya están los puntos del amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.